Hay que apoyar la música venezolana, siempre tienes ese problema, ¿eh? Tienes esa bandera ahí alzando... Mira, yo trato de no oír radio porque es que lo que hago es entibiarme cada vez que oigo radio, incluyendo las radios públicas. En estos días estaba en la casa cocinando porque tengo que preparar mi desayuno y mi almuerzo. Estoy preparando mi almuerzo. Y tengo radio nacional. Entonces empiezan con un reggaetón. Y yo dije, coño, vamos a dejarlo, voy a dejar la emisora. Yo en el acto la cambio, pero déjame dejarla. Entonces viene la segunda canción, un reggaetón. Te dejo la cuestión, voy a seguir oyéndola. Tercer, hora y media de reggaetón, de doce a una y media. Y yo digo, no puede ser posible, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está Henry Martínez? ¿Dónde está... O Alberto. O Alberto, ¿dónde está todo? Cecilia. Ahorita que Cecilia acaba de dar un premio extraordinario. Y entonces cada rato tú dices... Bueno, serenata 50 años. ¿Tú sabes lo que significa cumplir 50 años en este país? Haciendo música venezolana. Y entonces tú dices tantos valores. Pacheco, Che, Brutado, Gurrufío. Y entonces tanto. Mira, Carotañimita, ja. Tantos grupos gaiteros. Tantos... Oye, vale. Entonces, hoy reggaetón. Debemos apoyar el talento nacional. Claro, vale. Eso es. Entonces tú estás aquí peleando por el país, peleando por el proceso, peleando por... Y entonces te vienen con esas cosas, ¿verdad? Entonces tú... Porque te pongan una canción tuya. Entonces aquello cuesta. Tienes que llamar y jalar y ser amigo del locutor y amigo del productor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, vale. ¿Qué es eso?